Algunas enfermedades, como en el caso de la fibromialgia, provocan en las personas que las padecen un gran desasosiego debido a su sintomatología crónica y dolorosa que les incapacita. La asociación de afectados por estrés, ansiedad y fibromialgia, con sede en Casteldefels, nació fruto de la preocupación de un grupo de mujeres que padecían estas enfermedades. En sus instalaciones, los afectados pueden disfrutar de un gran abanico de terapias. Hoy hablamos con Maribel Izquierdo, su directora, sobre la terapia andulación, que está ayudando a aumentar ampliamente el bienestar de sus socias. El tratamiento por andulación lo conocimos a través del fisioterapeuta que tenemos aquí en la asociación. Ellos lo habían adquirido, pues su pareja padece fibromialgia y por los resultados que les había dado, nos lo aconsejaron y lo adquirimos nosotros. Los resultados que estamos obteniendo son buenos. Hay personas que tenían problemas para dormir y han conseguido conciliar el sueño y tener una calidad de vida mejor. En la asociación hay personas con más patología, hay personas que tienen artrosis, artritis, lumbalgias y han mejorado muchísimo. De hecho, hay algunas que viven en la otra punta del pueblo, se lo cruzan el pueblo y vienen cada día, hacen sus sesiones y notan una mejoría importante. La recomendaríamos sin lugar a dudas para cualquier persona que quiera descansar mejor, problemas de contracturas musculares por estrés o cualquier cosa le va a mejorar la calidad de vida.